En nuestra sección de Reporteros Ciudadano, una mujer realiza una denuncia relacionada con la mala disposición de residuos sólidos en el sector del Muelle. A pesar de que los locales de comidas de este sector se encuentran cerrados por trabajos de recuperación de la margen derecha del río Magdalena, en el lugar al parecer llegan vendedores ambulantes y este es el panorama. Basura tirada en el suelo, lo que deja un mal aspecto en el sector, además de que dichas basuras pueden terminar en el río, contaminando este cuerpo de agua y afectando a las especies que allí habitan. El llamado que realiza esta ciudadana es a que los visitantes sean precavidos y no arrojen basuras en este emblemático lugar de la ciudad y que los vendedores proporcionen la opción de recibir los desechos de los productos que comercializan. Es preocupante lo que se vive acá en el sector del Muelle, a orilla del río, los vendedores de tinto, de muchas cosas y gente que viene supuestamente a mirar el río, mire el daño tan grande que le están haciendo a nuestro río Magdalena, a nuestro Muelle, dejando su basura y todas esas basuras se van al río. Eso pasa acá en la Comuna 1, en la orilla del río, al sector del Muelle. Y se hacen llamadas a sus visitantes que por favor llevarse sus basuras a su casa. Aquellos vendedores de tinto que trabajan en la calle, que por favor también hagan un aporte social, que ellos mantengan sus contenedores, tratar de que si ellos son los que suministran los tintos en la calle, tratar de también crear conciencia en las personas a que ellos les venden, que por favor depositar esa basura en una bolsita, que ellos los mismos vendedores se les lleven o depositarla en un lugar, pero ese daño que le están haciendo al río Magdalena. Si usted tiene alguna denuncia, la puede hacer llegar a la redacción de Enlace Noticias a través del WhatsApp de Reporteros Ciudadanos, 321-481-3015, que oportunamente serán publicadas.